hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien en este vídeo les traigo una noticia muy importante y una reflexión que creo que es muy necesario hacerla por la temática así que les pido que se queden en todo el vídeo algunos estarán pensando en el tema de la coronación del rey carlos de inglaterra que es la noticia del momento debido a la simbología que hubo que pasó un hombre allí vestido de negro en el fondo dijeron esto parece simbolizar un nuevo comienzo un nuevo inicio debido a que es muy extraño que una persona así la hayan colado allí en un lugar tan custodiado eso todo el mundo pienso yo están distraídos allí y la noticia que les voy a dar es mucho más grande que eso eso se queda pequeñito en comparación y es por eso que es importante que oigan la reflexión para que no tengan temor ni nada de eso se está hablando en el sudeste asiático en el este asiático sobre el concepto pandemia 2.0 así como lo oye esto ha resonado en varios medios de comunicación ustedes saben que yo tengo un contacto cercano con países asiáticos y se está mencionando bastante por todo lado hay varias cosas que están pasando al mismo tiempo no sólo eso la oms también anunció que varios países debemos prepararnos para un tema que dejaron por allí de lado hace un año que era el mal de marburco por no decir otra cosa ahora lo traen a colación nuevamente justo después de lo de la coronación del rey carlos no sólo eso hay más menciones desde la página oficial del foro económico mundial pero antes de continuar les recomiendo mi vídeo anterior hablando de cosas extrañas allí hay una lista de ricos que entraron a una empresa hecha por un científico en donde él declara que ya creó la pastilla de rejuvenecimiento así como lo oye bueno volvamos al tema del foro económico mundial también ellos han publicado sobre esa misma nueva enfermedad que está mencionando la oms el mal de marburgo eso lo dejaron suelto por un año pero ahora lo están volviendo a traer a colación y la página del foro económico mundial tiene allí un mapa un diagrama de todas las cosas nuevas que van a hacer esta vez supuestamente para este 2023 y allí en ese apartado dicen que la gente en 2020 mucha gente no dejó que la salud se extendiera como debería pero que en el 2023 esta vez va a ser diferente y que toda la gente va a acatar las medidas eso lo dicen ellos en su página oficial no sólo eso allí en sus diagramas explican que este mal de marburgo de seguir así de alguna manera va a hacer que la oms decrete un estado de emergencia internacional bastante curioso además de eso allí tienen un vídeo oficial en donde están mostrando que es parecido al ébola que no es tan transmisible como el número 19 pero que aún así debemos tomar medidas al respecto así que en guinea ecuatorial y tanzania en estos países de áfrica hubo un número de casos más de una decena más de dos decenas de casos en los que una gran cantidad de personas tuvo este mal de marburgo y al parecer un alto porcentaje se fueron de este mundo resulta que la oms apenas el día de ayer de yo haber realizado este vídeo dijeron que entonces los países deben estar preparados recuerden que el rey carlos de inglaterra bueno ya hablando tema aparte relacionado con esa coronación él fue el que promovió durante el 2020 la llamada iniciativa de el gran reinicio y ahora que estos medios de comunicación asiáticos están mencionando el concepto pandemia 2.0 se dice que de ocurrir nuevamente un escenario de pandemia número 2 nos vamos a ver afectados en un índice mucho mayor que la vez más alto bueno y aquí es donde les traigo la reflexión les quiero hablar de algo positivo algunos dirán pero cómo vas a traer este tipo de noticias y cómo vas a ser positivo en medio de esto bueno tengo que decirles que por extraño que suene esta información sirve de mucho tengo que decirles que deberían conocer las comunidades de habla inglesa ustedes no saben cómo son ellos de unidos cuando se comparte este tipo de información las personas se reúnen ellos recolectan firmas van y ponen sus propuestas sobre la mesa y dicen queremos que nos cambien esto queremos que esto sea diferente queremos que esto no sea como nos lo están planteando y así lo han hecho varias veces por ejemplo en la ciudad de oxford en inglaterra muchos ya sabrán hacia dónde voy con lo del tema de las ciudades de 15 minutos eso fue otra propuesta por allá anunciada por el foro económico mundial de manera muy superficial pero fue tomando fuerza por ejemplo lo que es en francia etcétera si no sabes qué es el tema de las ciudades de 15 minutos te lo explicaré brevemente se trata de un perímetro dentro de las ciudades del cual no puedes salir con tu vehículo a no ser que solicites un permiso tienes un número limitado de veces para poder circular por tu propio barrio o fuera de él y tienes que dar unas vueltas que esto es que para conservar el aire limpio etcétera y que creen esto sirvió el resultado de haber compartido esta información es que se logró retroceder por lo menos por un tiempo este tipo de iniciativas lo que pasaba es que esto empezó como algo muy pequeño pero cada vez estaban poniendo más normativas más y más y más restricciones y pues no se llegaba a un acuerdo pero a pesar de todo la gente salió y dijo queremos que esto nos lo cambien así que amigos también reflexión sobre esto tú eres diferente al tú del año 2020 es decir en este momento en 2023 has adquirido experiencia has aprendido cosas has avanzado te has adaptado te has transformado nosotros los seres humanos somos máquinas adaptables estamos precisamente diseñados para experimentar resistencia bueno si no tuviésemos algún tipo de resistencia que nos ayuda a ser más resilientes entonces estaríamos debilitados pero estas cosas son una oportunidad para que tú aprendas cosas nuevas y puedas avanzar así que eso depende de ti de cómo vas a tomar las cosas ahora con este filtro del 2023 ya estamos mejor preparados ya sabemos qué acción podemos tomar o sea ya sabemos tal vez con qué personas podemos hablar no más aquí el hecho de que estés viendo este vídeo comentando con la gente de la comunidad allí tienes una oportunidad de hacer amigos de hablar con personas que tienen el mismo modo de pensar o bueno algunas diferencias que se pueden resolver con diálogo pero que podemos llegar a un acuerdo para estar siempre preparados y organizados para lo que viene la realidad sigue ocurriendo si tú das la vuelta y dices no yo voy a vibrar alto y voy a barrer todo lo demás debajo del tapete eso no va a cambiar la situación pero miren lo que les digo los resultados que se han visto en europa han sido algo muy positivo y eso es lo que debemos hacer así que amigos esta es una muy importante reflexión para que la tomen en cuenta también me pueden comentar abajo qué opinan de lo que está sucediendo será que esto sólo será un mal pasajero esté llamado mal de marburco y se quedará allí en el aire o realmente lo van a armar como un verdadero motivo de preocupación pues bueno vamos a estar pendientes de esa información y yo les iré comentando y bueno amigos aquí les dejo mi vídeo anterior para que vayan y vean esa página que creó el científico con una lista de espera oficial en donde él asegura que creó la pastilla para preservar la juventud nos vemos hasta la próxima y estamos conectados mucho ánimo